No sé, Dios la Croce Dios la Croce Dios la Croce Dios la Croce ¡Simiciendo! Ahora sí ya valió. ¿Que no ven qué voy a pasar? ¿Que no verán que traigo una playa internacional? ¡Discúlpame, no se pasa así! ¡Hola ya se hacen! ¡T erfiarse! ¡No! ¡Mic relent! ¿Se acuerde a pasar, cabrón? ¡Cuál leprende, casi reónos su perro, a este cabrón! ¡Que trazar! ¡Pinches caras de mi mismo! ¡Con tu madre! ¡Mira! Es cabrón Me aumentaron los calzones de la hermana de la basura ¿Qué opinas a mí? No, pues son de la chingada, es cabrón ¿Quieres darle un llegue o no? No, pues están en la basura, ¿no? Pues sí, están en la basura ¿Pero no te gustan los de Hello Kitty? Mira, que me llama Son de Hello Kitty De buenas viejas, ¿no? Ah, son de las pichas y viejotas No, con la chingada Vamos a analizar ¿Esta como de quién sería? Como de este, de esta, este El Bibi Gaitán, ¿no? Pero tiene como que miados, ¿no? Tiene como miados ¿Ya viste? Pues sí, cabrón Acabamos de hacer el amor, ¿o qué? Abuela, a ver si es de miados Ay, cabrón Sí, pues está No mames, esta sí Está bien sexy y sexual, güey Bien sexual, ¿no? Sí, pero Pero mira, se ve que le dieron mucho gusto ¿Ves? Mucho gusto, ¿verdad? Ay, cabrón Te dieron gusto al gusto, mira Sí Ya roto Ya roto, o sea que le daban duro y tupido, ¿no? Así, así como que ¡Ay, que una emergencia! Y ya le daban duro y tupido No, así que le daban duro, bien nomás No, güey No, mames, esta sí se ve que se la comía completita, güey Se la comía completita ¿Cómo, cómo? ¿Qué opinas? ¿Tanquita, ma? Extra Small XS Esta sí de seguro estaba sabrosona Sabrosona, ¿no? A ser esta, este, de la... Ah, hombre, es de Martita La mejor Martita 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 ¿Cuál Martita? ¿Sagún? Según No, digo Martita Esta está sensualona Esta está sensualona Ay, cabrón Está sensualona, ¿eh? ¿Qué pedo con esta chingadora? ¿Ve a ser la de Belinda? ¿Ve a ser con el Cristian? Sí, sí, mira, nada más Y otra más gorda, ¿no? Otra más, ya más gordito Y miada Miada Puta ¿Esta quién es? No, pues hace de esta, de esta señora, este... ¿Cómo se llama? La señora de esta... ¿Cuál? ¿De quién sería? ¿Cuál? La... 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 Paquito, ¿o qué? Paquito Bueno ¿Cómo se llama tu nombre? Sammy No mames que tú eres Sammy, güey Sammy Pérez ¿Tú eres Sammy Pérez? Sammy Pérez El famoso actor internacional ¿Experto de múltiples disciplinas del arte? El arte Ah Sí, pues ahora... Ahora acabo de llegar ya, no, ya por este... Por Centroamérica, güey Uy, cabrón Yo de mi arte a tu arte Yo prefiero mi arte, la neta ¿El arte? Sí ¿El arte? ¿Tú? Sí, pues cada quien tiene su arte, ¿no? Sí Diferente, como uno lo quiera Es el pedo, ganar bien, ¿no? Claro Sí Y nadie lo discute Nadie lo discute Y mejor dicho No se puede No se puede No Estamos cabrón, me digas, ¿verdad? A huevo A ver, ¿cómo que andas de gira en Centroamérica, pinche Sammy, güey? Centroamérica, güey No, pues nada, hasta la chingada, pinche, lejos ¿Y por qué andas hasta allá, cabrón? Pues hasta allá es... Hubo chamba, porque aquí no ha habido ni madres No, allá están cerradas las cosas o no Allá están más cosas, allá están las cosas más bajitas Ya Ya, aquí están las chingadas Ahorita que llegué aquí ayer, aquí en el aeropuerto Están las chingadas Qué pinche bien, me tocó la turbulencia No mames ¿A poco te tocó la chingada ayer? No mames, ¿pero por qué? ¿A poco te da miedo la turbulencia? Pues a veces sí, me pongo acá nervioso Allí lleva rece y rece, cabrón ¿Eres nerviosito? Ayer me invitó al domingo rezando Entonces, no mames Entonces, ya te pongo ¡No mames! ¿Esto consideras turbulencia? Ay, cabrón, sí Dígame, por favor, licenciado Sammy ¿Usted qué opina sobre el deporte? ¿El deporte? Pues es bueno, pero para que Con esta pandemia acá No dejen que lo hagan, los cabrones La pinche pandemia No es que vayan a correr el pinche deportivo Que vayan a correr todo No los dejan correr ¿La pandemia no los deja correr? Pues puede costar la chingada aquí O tomate donde quieran ¿Quién es pandemia? Pues la pandemia aquí de Mundialmente es mundial, ¿no? La pandemia es mundialmente mundial Sammy Pérez, enero 2021 Mundial No es más en un país Es todo el mundo ¿Pero es pandemia o es mundial? Pues es pandemia mundial ¿Qué es esa madre? Rosca de reyes Rosca de reyes Sammy, ¿qué opinas sobre la rosca de reyes? No, pues era que era su día, ¿verdad? Pues tú sabes ¿Tú sabes de dónde viene la rosca de reyes? ¿De dónde viene? No, no, no sé ¿De dónde? A ver, platica la historia de la rosca de reyes ¿De qué tiempos, no? Desde aquellos tiempos, ¿no? Desde el año 1400 Ya está la rosca de reyes, ¿no? Más o menos Ya pasó el tiempo El tiempo de los reyes, ¿no? Ah, hoy es el único día, ¿verdad? Seis Seis Una partida de rosca Una partida ¿Ya te han partido tu rosca o no? Sí, ahora sí, ya ¿Pero quién inventó la rosca de reyes? O sea, ha sido ese Cristóbal Colón Cristóbal Colón Inventó la rosca de reyes Sí, esa es la que Tiene razón Es el más cabrón Pero Cristóbal, ¿por qué él la inventó si él no era rey? ¿O si era rey? ¿No él la inventó? No, era rey Los reyes magos, ¿no? ¿Por ellos? Pues Melchor, Gaspar y Baltasar O sea, Cristóbal Colón ¿Era rey mago o no? Bueno, él inventó al rey mago Para que se... La rosca Ajá ¿Cuál? No sale No sale Hasta ahora salió que llega hasta los reyes magos Ajá El negro y Melchor ¿Eh? Baltasar, ¿no? Gaspar, Melchor y Baltasar, ¿no? A ver, entiendes Por ahí Por ahí, para honrarle Sí Oye, va más o menos ¿Y cuánto cuesta todo esto? Cuatro cincuenta ¡Uy! Pues, ¿qué hace? ¿Qué incluye? ¿No cuye el chocolito? ¿Chocolatito? ¿Qué? ¿Qué es tuyo, eh? No, no da el chocolate ¿Eh? ¿Ese está? No, pues no mames Pues así, pues ¿cómo vamos a comprar Si no incluye chocolate? Anúnciate por lo menos Para que la gente venga ¿No se compren roscas de Saks, no? Órale Están aquí en las calles Están saliendo a las calles También panquete delote Chingón Pues bueno Muchas gracias Cuántos años tienes? Yo ya voy para... Ya ando en el tostón, claro ¿Ya en el tostón? No, mames Ya Llevo En el medio Ay, 28 años Desde el 97 para acá ¿Cuál fue tu debut? ¿Tu debut fue en el calabozo? En el calabozo Con el piche Esteban Y el piche Esteban Arce Esteban Esteban Arce y Esteban Es para mí era pesadísimo, cabrón ¿Pesadísimo? ¿Te caga la madre? Sí ¿Qué tanza? Sí ¿Cómo va todo? ¿Y Edi tú? Todo chido ¿A tus hijos les pones al escorpión dorado? Claro Como debe de ser, ¿no? Eso, como buen padre y responsable Chido A ver, ya empezamos con los temas polémicos O sea, Esteban Arce, tu creador Sí, fueron los que me... Descubrieron Descubrieron Todos allí Con el piche ese Piche hambriza Era pesadísimo, cabrón Sí, pero entonces ¿Te caga la madre Esteban Arce? Eso Bueno, güey, ya está ahí Ya se separaron, güey ¿Ya se separaron? Es el piche este burro ¿Era? Ah, se separaron Era pareja ¿Era pareja gay? Los cabrones ¿O sea, eran esposos? Sí ¿Y se separaron? Se separaron ¿O sea, si eran amantes antes? Pues yo dije sí Porque el piche se llevaba cabrón Bueno, los dos se llevaban bien ¿Tú los viste besarse alguna vez? No, se llevan bien como pareja Es como el piche este El piche este Vito y el otro cabrón El piche albertano Albertano Y el piche Se llevan bien, cabrón Se llevan bien Como pareja, ¿no? Porque son amantes también Claro, de ser amantes Seguramente ¿Cuánto te pagaban en el calabozo? ¿Cuánto te pagaban en ese tipo? Pues no me pagaban un tiempo Estaba sin saldo Como seis meses sin sueldo ¡No mames! Pues sí Más venían para el piche camión Y pesta a comer allá El piche comedor Tu balcito Y pesta a comer allá el comedor ¿Ya no pagaban? ¿Te daban tu baldecito de comida? No más, una perecita Para el piche camión No mames Es que piche falta de poca más A pesar de que tú Tú eras Tú eras En la estrella De ese show Sí, te la vas a hablar ¿Estamos de acuerdo Que lo mejor de ese show Eras tú? ¿Y qué te dice? Pues sí, yo ya sí Lo veía por ti No por esos cabrones Oye ¿Y dónde aprendiste A ser artista? ¿Qué aprendí? Ajá Pues ahí Yo ya era extra Ya de mucho tiempo ¿Eras extra? Ah, eras actor Desde siempre Bueno, estudiando ahí De relleno De concha espíritu Con... Oye, yo pensé concha espíritu También en aquel tiempo No mames, ¿a poco estuviste de extra concha espíritu? Ahí estoy YouTube Entonces, ahí aparecen unas imágenes Yo concha espíritu Como jefe era muy distinto Como jefe era muy cabrón ¿A poco, güey? Pero, ¿en qué capítulos estuviste? En los primeros Pero, ¿en la vecindad del Chavo? No, en los otros Con los quequitos Con los quequitos Con los quequitos Otro, chicos Se llama los biches Este... ¿Cómo se llama? Licenciado Dígame, licenciado Gracias, gusto, gracias Chaparro ¿Y tú salías ahí? ¿Como extra? Pues sí Pues sí, pues ya sí Pase yo como extra ¿Quién era la más cabrón? ¿La linda mesa? ¿O el chespiritu? Los dos, cabrones ¿Sí? ¿Te regañaron alguna vez? Me regañaban Digo, ¿cómo me llegas tarde, cabrón? Qué falta de poca madre Qué mamoles, ¿no? Sí Que se pongan mamoles Que se pongan mamoles Sí, yo era muy cabrón Sí, yo sé A mí sí Pues me castigaba Sí ¿Qué no saben Que los artistas como tú Pueden llegar un chingo de tiempo tarde? 15 días Me castigaba No, se habla No, mames Yo no sé nada Hablo con Florinda, güey A mí no me digas ni madre ¿Entiendes? Era muy cabrón Como que era muy cabrón, ¿eh? ¿En qué momento Te llamó la atención Ese pedo del mundo del espectáculo? Desde que Estaba chavillo Y yo, pues, ¿cómo traigo? Vaya que están en las fichas novelas Los programas Pues, ¿cómo venía para atrás allí? Está muy difícil, ¿o qué? Ajá Y así me remé Me fue rimando allí a ¿Para quién se la rimaste? Yo, me fui rimando poco a poquito allí a Televisa Me fue rimando allí ¿Quién te la rimó? No, yo me fui rimando poco a poquito allí Para ver cómo era Para atrás allí Ahí lo sabía Que yo, ¿cómo esto aquí o qué? Pero hay muchos mitos acerca de la televisión Y sobre todo de esas épocas De que tenías que dar las nalgas Para que te aceptaran ¿Tú a quién le diste las nalgas a mí? Es lo que decía Sí, que tienes que dar las nalgas Para que te aceptes Ajá ¿Y cuántas veces diste las nalgas tú en tu vida? Más o menos No, pues yo digo No soy mujer Las mujeres, ¿no? ¡Ah, chingada! Porque yo digo, los hombres O sea, los hombres Las mujeres dan las nalgas Pero los hombres no Los hombres sí pasan gratis Pues, tiene que Tiene que hacer méritos Para que suban, ¿no? ¿Qué tipo de méritos ¿A quién se la agarraste? Tiene que andar sacando puertas La chingada allí En las producciones Y llevar fotos Y currículum Y hasta que te llaman Los cabrones ¿Cómo descubres El cáncer De la televisión mexicana Llamado Eugenio Derbez? Ya, pues Acabó el colabozo Cuando acabó Me la rimé a A Derbez ¿Ah, se la rimaste a Derbez? Digo Le pedí champa a este cabrón Y le gustaste ¿Y le gustó Que se la rimaras o no? No, digo Le pedí champa Para estar en su programa A A A Derbez, güey ¿Y qué te dijo Derbez? No Sí, pues este Moléstame Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Moléstame Ven a ver a mi vecina Ajá Moléstame Sí, también Moléstame Yo sí todavía Pero primero moléstame ¿Cómo que moléstame? Que lo molestara, pues Para que Pidiera la chamba Que le estuvieras insistiendo Insistiendo Ah, se hacía del rogar El mambo Se hacía del rogar, sí Hijo de la chinga El cabrón ¿Y él si te caía bien O también te terminó Caído mal? No, cayó muy bien A pesar de que Ahora que ya llegó el húlico Pues sigue siendo Creo que el mismo, ¿no? Claro A pesar de sus De sus capacidades diferentes Sí Ahora que ya se trae el húlico Todo ya va a quedar igual El mismo No se le sube la Esta, la ¿No se la ha subido? ¿Todavía te saluda el mamón O ya no? Ahorita no Un año que no lo veo Un año que no Pues hay tantos ¿Por qué dices que Ya no me llamas para nada? Entonces Reclámale, Eugenio Sí, ¿verdad? Chabros, ¿cuál me falta de chamba, cabrón? Dile Yo te hice famoso, pendejo Dile ¿Eh? Dile Sí, oye, sueño Yo te hice famoso Te da mi chamba, cabrón Adelante Adelante, estima del público Estima del público Oye, ¿te sabes chistes? Sí, te debes de saber Debes de ser la sensación Contando un chiste La del compadre Compadre, compadre Dígalo a mi vieja Compadre, ¿qué compadre? ¿Qué le digo? ¿Ya se murió? ¿Ya se murió? Ay, no, compadre Dígalo a mi vieja Ay, compadre ¿Qué le digo? Ya se murió Ya se murió Ay, no Ay, no, comadre Comadre ¿Qué buenas nalgas tenías? No, la comadre Buen nota ¿El chiste viene por separado? Por separado Sí, ay, comadre Dice Compadre, compadre Dígalo a mi vieja ¿Pues qué le digo, compadre? ¿Ya se murió? Ajá Comadre, comadre Ay, comadre, comadre Qué buenas nalgas tenías ¿Cuál ha sido tu momento favorito De trabajar con Eugenio? No, pues es una Ay, puro desmadre con él Puro cotarreo, ¿no? Puro desmadre Sí, que fuimos allá a Cancún De grabar, güey Allá puro desmadre No, llevo unas viejotas, güey Ches viejotas No mames Sí, acá hay tanguita Acá, que fuiste a grabar Ay, pinche Derbez Sí sabe hacer fiestas Sí No, llevo unas viejas Ches viejotas Ah, güey, güey A ver, platícame De las fiestas del Derbez Sí, ahí en Cancún Bueno, hasta no había pandemia En el tiempo No, no Estamos hablando de Hace un chingo ¿Hace cuántos años? Puta, son unos ocho años de eso Ocho años Ocho años Hace ocho años Pero hace ocho años Que no había pandemia El Derbez organizaba fiestas No, íbamos a grabar ya A Cancún Ajá Entonces con mi canción Cancún, Cancún, Cancún Cancún, Cancún Cancún, Cancún Cancún, Cancún Cancún, Cancún Bueno, eso, yo lo compuse Ay, eres compositor, cabrón Sí, ahí en Cancún ¡Eh, eh! ¡Nos todos, con las palmas! ¡Uh! Cancún, Cancún, Cancún Cancún, Cancún Cancún, Cancún Cancún, Cancún Cancún, Cancún Cancún, Cancún ¿Qué tal, jóvenes? ¿Alguna pregunta que quieran hacerle a Sammy? Está resolviendo preguntas de cultura general ¿Así, Sammy? y pregúntenle algo tú dile a los deportistas porque sudan porque la gente suda a ver explícales porque son porque sudan cuando corren no tú tienes por qué sudan porque van recorriendo a pendejos idiotas reclama la del vez que no te ha llevado pero como un cabronado porque va a pensar que es de broma es cierto que eugenio te corrió porque estaba celoso de que tú querías andar con su hija hay interés y además eres poeta me han dicho que la que más te guste quisiera ser melón para que para y pues para estar contigo quisiera ser melón para estar contigo para estar contigo muy buenita poesía la verdad quisiera ser melón para estar contigo sammy pérez enero 2021 alguna pregunta que tengas para sammy una pregunta él está resolviendo dudas de la pandemia como en la pandemia como la ves no la tengo no la tienes no la tengo ok hablando de pitos parados yo te vi alguna vez hay las expo sexos y la chingada con el finche furcio pero ya se hizo este actor porno el pinche furcio y tú cuando vas a ser actor porno nunca has hecho porno por qué no he ofrecido para hacer una película porno por qué no en las películas por no se paga que haya una actriz que te guste o que te paguen muy buena lana un tipo de mujer ideal un pedrón un pedrón no pues cuánto quieres cabrón tú pide ya cuánto quieres para que sepan los productores cuál es tu precio unos 200 200 pesos 200 mil 200 mil no mames no quieres no quieres no quieres pinche pavo güey es un chingo eso es un chingo pues es que güey pides un chingo que tenga huepe de horror que te den 200 mil manos que te dejen coger no se te hace un poco que seas un poco abusor no se cuantos paguen o quieres ofrezca no cuantos dan cuantos das y ya vemos con dinero baila el perro quién es el que mejor te ha pagado de todos los proyectos sí o sea si es nadivoso el cabrón de película sí 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 pago bien cabrón no me llevó a miami allá por hacer promoción con todo el rato la película a poco te llevó a miami no mames pinche o que es la niña esa que doretto peralta la de la baggy la maggy y que tal son buena onda o no sí 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 no paga que no paga bien claro y como la gente se entera cuando vas a estar cuando está el verdadero sami en su país o en su ciudad yo he visto a otro cabrón que canta de pinche y de pinches de pirata no mames a poco tienes a mis piratas y en serio y hay por pinche veracruz y cómo lo hace para invitarte también tú eres inimitable por los lentes güey un saco y tiene una pinche gorra así al revés los güey ajá güey si ya vino pero qué mamadas cómo se sabe la gente que sí es el original sami pues sí porque este pues por la voz y todo no pero cómo podemos identificarte tienes alguna seña particular algún lunar algún lunar en alguna parte de este íntima que tengas sí no 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 en cual donde tiene como le pusiste esa verruga y el sabito agarraste al sabito para que la reconozcan esa madre que tiene vida ya propia se llama sabito y así pueden reconocer en chinga que es el verdadero que es eso qué es eso qué le van a hacer qué le van a hacer habla todo pendejo no como cuál otra canción te sabes a mí confía en mí a ver cómo dice sí confía en mí mi gran amor en mis palabras que son tus versos confía en mí mi gran amor porque yo nunca te dejaré todo 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 es cumbia no puedo decir que te quiero vida mía que te veo con el alma nada más más a ti amor amor te quiero yo amor amor te adoro yo no se te olvide que eres tú eres tú nomás a ti amor amor te quiero amor amor no hombre exitazo cabrón no sé por qué no te han dado un pinche grammy puedes darme otra poesía que le puedo decir a alguna lady a una lady no? ajá si quisiera hacer este... quisiera hacer este... mmm... molino molino y este chocolate para comerte en el molino no? quisiera hacer chocolate para comerte en el molino muy bien porque los chocolates comen a las personas si pues se las comes en el molino en el molino ok muy buena me gusta me gusta quisiera hacer chocolate para comerte en el molino Sammy Pérez enero 2021 muy bueno no? muy buenisimo la peleta de clitoris la peleta de clitoris a ver como va a ser es que hay un paletero no? venga si hay paletero venga ese tenemos de peleta de que la quiere? pues dame la de... de la peleta de clitoris dame la de malón de piña ya la labro la destapo la suboreo no pues esto sabe a mierda come mierda no sabe mierda no pues dale la vuelta pendejo que pedo mi escorpión hola Edgar lo me di que tal pendejo oye este alguna por eso es tu tocayo este alguna pregunta que tengas para el invitado de esta tarde tenemos al licenciado Sammy Pérez Sammy saluda a Edgar por favor ¿cómo estás Edgar? hola Sammy ¿qué pasó? hola Sammy Sammy ¿cómo estás? ahí andamos acá con el escorpión acá andamos ¿estás con el escorpión? sí, acá andamos acá andando este ¿verdad? sí ¿verdad? mi Sammy preguntas inteligentes no estupideces vuelva a hacer la pregunta por favor perdón Sammy ¿cómo nacen los niños Sammy? ya se los nace como tú wey ¿cómo nacen? encueraditos encueraditos pendejo escucha ¿cómo naciste Sammy? pues encueraditos ¡ah! pinche idiota que no escuchaste la primera vez Sammy fue a todo pinche placer para... para ti subirte aquí al escorpión dorado wey gracias espero que te haya gustado gracias sí algún reclamo o alguna mentada de madre que quieras hacerle a alguien que tengas coraje contra él por el coraje como mentada de madre para todos los amigos ¿no? para todos los amigos Pues una metada de madre, un chiquen a su madre, a todos los amigos de Sammy, de parte del pinche Sammy Pérez, y nos despedimos con el grito de guerra, el grito de guerra es muy importante, Sammy, ¿te lo sabes? ¡Peluche, no lo escuche! A ver, espera, es que tienes que enseñar el peluche, si no como, a ver, ¿tienes peluche? No lo escuche. Bueno, los pedimos, ¡peluche, no lo escuche! ¿Pero quién va primero? ¿Ah, tú? Yo primero, ¿o al mismo tiempo? Bueno, tú primero. Yo, yo, al mismo tiempo. ¡Peluche, no lo escuche! ¿No dijimos al mismo tiempo? No, otra vez. A ver, una, dos, tres. ¡Peluche! A ver, otra vez. Dale, dale. ¡Peluche, no lo escuche! No, pero yo, al mismo tiempo, ¿no? ¿A qué tiempo? A ver, no nos estamos poniendo de acuerdo. Una, dos, tres. ¡Peluche, no lo escuche! ¿Ya? ¿Otra vez? ¿Otra vez? A ver, tú dices una, dos, tres, y después decimos peluche. Ah, sí. Uno, dos, tres. ¡Peluche en el escuche! ¡Una, dos, tres! ¡Peluche en el escuche! ¡Peluche! ¡No, dos, tres! ¡Gracias!